¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Manuela, muchas gracias gente Bueno, con El Príncipe también estamos haciendo la novela que sale en enero al aire El Príncipe en la novela se llama Javier Y le gustan mucho, pero mucho, mucho, mucho las mujeres No sé en qué se parece a Landy de la vida real, me parece de nada, ¿no? No, nada A vos no, a vos te gusta de a una Claro, lo que pasa es que busqué algo diferente, viste, porque si no me aburría Ah, bueno, está bien Víctor Gabriel, Manuela, Andy Y este clip para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ¿vas a bailar conmigo? Bueno, por favor. Alex en teclado, el chino en taxo, Ardilla en bajo, Eli en guitarra, Ari en batería, y no digo más, no, no digo más, no. Está acá en voz también. Pero les quiero recordar que el 3 y 4 de diciembre, el día viernes 3 de diciembre, que nosotros terminamos Jugate Conmigo 93, nos vamos corriendo a la noche al Teatro Ópera para encontrarnos con ellos y hoy hacen un pequeño adelanto de lo que van a hacer en el Teatro Ópera el viernes y sábado próximo. El grupo Bravo con ustedes con recuerdo. ¡Bailamos! Amor, ya sé que es imposible perdonar, las noches que yo no te pude dar, me encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir, no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción, te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi vida y no puedo creer, el secreto que inventamos, el secreto que inventamos, en el fuego murió, y mató de un sol beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi vida y no puedo creer, el secreto que inventamos, el fuego murió, y mató de un solo beso a nuestro amor. y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, en mis sueños, el amor, y mató de un solo beso a tu amor. Amor, no sé cómo llegamos a tu amor. Al final, yo nunca te quise lastimar, serás mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel y no puedo creer. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel y no puedo creer. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mi piel y no puedo creer. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo, te recuerdo en mis sueños, amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!